Comunicarles que seguimos en alerta amarilla en todo el territorio nacional, alerta naranja en 29 municipios y esta alerta al menos en las últimas horas continuará así a las 9 de la mañana como siempre tenemos nuestra reunión clínica donde evaluaremos si se continúa así o si hay algún cambio en la misma.